Hola a todos, bueno, os traigo otro videoblog, si ya sé que en dos días seguidos es demasiado o es muy raro en mi pero acabo de llegar a casa, tengo un poco de tiempo al ir antes de ponerme a estudiar y por Twitter he recibido el mensaje de una chica, que no creo que sea el nombre, pero bueno, supongo que sea por aludida que me preguntó, porque había visto el videoblog de ayer, de la Haiku y el libro de Are me preguntó si tenía revistas coreanas y si podía enseñarlas en un videoblog lo que hay revistas coreanas, solo tengo la Haikyut y una Cosmopolitan tengo más de revistas japonesas porque tengo popolos y tengo miollos y tengo un poco de todo más pero coreanas tengo dos, entonces voy a hacer un videoblog enseñándolos, os enseñaré más a fondo entonces la Haikyut así que aquellos que queríais ver todas las fotos de Photoshop y no queréis buscar por internet vais a tener un poco de suerte y lo vais a poder ver en este videoblog bueno, os voy a enseñar primero la nueva y luego ya veis la Haikyut la música que suena, además, o sea, ha sido un poco de publicidad la música que suena ahora mismo es una canción de Kim Jong-hong os sonará, si habéis visto el Doramago, os tiene que sonar o conocer es el que hacía de Yul, el primo del príncipe que ha salido recientemente hace mes y medio, no, dos meses del ejército y ha sacado ya nuevo single o disco y ha hecho un nuevo videoclip que ya lo ponen en el reproductor hoy o mañana y la canción me gusta mucho, así que seguramente cada X la vais a estar escuchando en fin, a lo que íbamos yo tengo la Cosmopolitan Man, la que sale de Rain quería la de Daniel Hennig, pero no la he podido conseguir entonces, si alguien de los que me sigue la ve en algún lado por favor que me lo diga porque estoy muy interesada en tener la sesión de fotos de Daniel Hennig en mi revista entonces, la Cosmopolitan Man de Rain, que creo que es la de marzo del 2010 sí, la de marzo del 2010 que, bueno, la compré por eBay me valió baratillo, no sé si fueron 5 euros son gorditas, como la Cosmopolitan de aquí lo único que está es la Cosmoman y bueno, voy a enseñaros las fotos e imágenes que más pueden interesaros como esta de Rain, que es en el Indigen está más o menos clasificada como la de aquí lo único es que los modelos que usan, pues, son coreanos es decir, nuestros queridos copas y no... pero, en esta revista yo no lo sabía hasta que la cogí y me di cuenta viene la sesión de alguien que a lo mejor conocéis que hizo una sesión de fotos en Spada pero eso es sorpresa con esa era entonces al principio todo lo que viene es un poco de metralla aunque sepas coreanos, metralla porque no... usan modelos americanos y luego ya la mitad de la revista para adelante ya hablan de lo que a nosotras nos gusta que es ver a nuestros queridos copas hay varios anuncios a ver si llego a la sección que importa a ver si esto lo tengo que ver vienen manuales de gusto a ver... también hablan de chicas de grupos idols femeninos y de actrices hay un poco de todo y aquí tenemos a Rain mi querido mi querido me entre un poco salva el ejército pero está ahora mismo grabando una película que hace de ti loco muy bien me gusta esta revista porque por lo menos no me gusta la verdad pero todos los fotos son de fotos que están... que más tenemos a ver... a ver... a ver... a ver... vamos a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... a ver... aquí... aquí está la sorpresa aquí está la sorpresa aquí está la sorpresa creo que alguna querría esta revista no me has dicho pero es mía no sé si la seguirán vendiendo pero yo sé que el vendedor al que se la compré tenía dos más y bueno... a ver... 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 y bueno... no hay... mucho más que resaltar y no... no... no hay mucho más que resaltar y bueno... la contraportada que me encanta que es la magena y la antigueta esa es la Cosmomen eh... normalmente son... revistas de... por qué sé si me lo dije la chica de unas 200 páginas tipo la de aquí y... bueno... yo únicamente si me compro otra vez alguna Cosmomen es por algún fotoshoot prefiero la Haikyuu para mí aunque tenga... 10 veces menos páginas pero... me gusta más de ella y como os dije ayer la sanción es... es... porque me pidieron que dijese el número volumen 50 anotar volumen 50 de abril del 7 al 20 del 2001 número 50 no quiero que luego nadie me escriba diciendo es que no has dicho el número ya me han escrito por... por twitter que no había dicho qué número es pero he dicho que era la de este mes pero bueno... así que... lo he dicho así que... entonces... todos los anuncios vienen a color, eh? quitando el medio termo de expresión todos los texturos el de Daniel Hanna y que... en otra cosa yo tenía los anuncios de Daniel Hanna para el cuarto todo es a color cosa que me gusta aunque el papel... me recuerdan del periódico entonces... a ver... gente que no interesa que salga pues allá... a ver... hablan un poco de midas pero son fotos súper chiquitinas y aunque os las enseño no las vais a poder ver porque lo intenté pero no lo sé entonces... a ver... le he visto pequeñita con la playa en gata me gusta muchísimo esto con ese corte te lo paras un nuevo apredito le están bien con la playa 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 Si no recuerdo mal Estas Y estas A parte del photoshoot Hacen una pequeña entrevista Pero como no sé coreano Pues no os puedo decir lo que pone exactamente Si puedo deciros que por AlkaCop o alguna página de estas Han hablado un poco de lo que decían Pero bueno, son más o menos Las preguntas que pican de siempre Sé que hablaron de los estudios De Soyeon Ki, por ejemplo Porque él es muy inteligente, ha sacado las mejores notas Que estuvieron hablando sobre él Pero de la de Yuai no sé mucho Hablan también de que Boal El grupo Boal sacó un nuevo disco Ahora en un pequeñito Boal los puede sonar algunos Porque va a ser de algo que os voy a hablar también próximamente De una miniserie que hizo Nomingwo Hace unos meses atrás Porque interpretaba canciones De una miniserie que Hablan también noticias Sale el de My Princess y el de Anuncio de Estafonea El mecenal de Crestwood Club por aquí Eso es lo que os imagino que Me gustaba la peli pero es que la terminó bien Porque se carga el menino Bueno ¿Qué más? La señora de la moda Pero sí que nos interesa Bueno, sale maquillaje y precios Para este grabando Ripley Maquillaje Como maquillarse Y luego Luego sesiones de focas también Chicas Pero bueno Vamos a lo que nos interese A lo que me habéis pedido Hablan también un poco de ropa Para que os hagáis un video En la revista Aquí Y... No hay mucho más No, ahora damos la vuelta Y empezamos con... Lo mismo Número 50 Abril de 7 al 20 2011 Es que no he recibido solo un mensaje Que tiene un menú Es que he recibido como 4 o 5 privados por Twitter Y me ha mosqueado Y digo, joder, si es la de este mes Con que ponga a Ripley del 2011 Eso no, joder Si tienes todos dos hombres en la portada Pues se ve que la gente no lo suele Pero no pasa nada Para eso estoy yo Esta vez no se lo suele ser este cacho Esta es la primera Esta ya creo que si que os... Las visteis en mi vida anterior Y bueno, ya... Ya está Y lo dicho Lo que es revistas No tengo más Si que voy a recibir un photobook coreano El de Sungkyunkang Que hay photobook Lo sacaron en Japón De... Porque en Japón también la serie ha dado muy fuerte Y... Lo han sacado Son 20 euros o algo así En esas ya está Yo lo pedí Hace... Un mes y pico Y lo voy a recibir una vez Está en proceso de llegar Y... Bueno, no tengo más revistas coreanas Ya como os he dicho El resto son japoneses Son photobooks Y revistas japonesas Y... Nada, espero que os... Haya gustado Ya sabéis por lo menos Como es la Cosmoment Y como es la Haikyuu Y... Lo dicho Si queréis algún otro videoblog Alguna otra cosa No dudéis en pedírmela Yo voy a aprovechar ahora mismo Y voy a hacer otro videoblog Que a lo mejor también os lo suba hoy Si hoy tengo el día videoblogguero total Porque... Hay algo que si os quiero enseñar Que es otra de mis... Pasiones O hobbies O lo que sea Como queráis llamarlo Y... Tengo bastante material Y quiero compartirlo con vosotros Porque a lo mejor a alguno les gusta Así que... ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!